Pues nada... ¡WOLA! Sí, ha pasado. Si supierais cómo ocurrió todo, ha sido una completa locura. ¡Menuda odisea! ¿Queréis que os lo cuente? Venga va, vamos a ello. La historia comenzó hace unos... dos días. Me levanté sobre las nueve y media de la mañana. No iba a clase. Todo parecía absolutamente normal. Hasta que lo vi. ¡Tenía el puto flequillo amarillo! Mi único y primer pensamiento fue... ¿Qué cojones? A ver... Creo que no es del todo normal despertarse con el pelo de otro color. El caso es que... Tampoco me disgustaba tanto. Pero aún así, tenía que averiguar cómo había sucedido todo eso. Pero mola tanto... Sergio, céntrate. Pero es que... Que te centres, copón. Decidí buscar rastro de lo ocurrido por mi habitación. Por probar suerte. Y ahí estaba. La prueba del delito. También había una galleta mordida. Pero eso no era relevante. Llamé al número que había... Y tras una laaaar... 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 Sin la app. De la recepcionista no ha vuelto a saber nada. Me dijo que era una promoción de la empresa. La marca de tintes de la conocidísima cadena de supermercados Mercamona había lanzado un nuevo producto y lo estaba probando entre compradores aleatorios por las noches sin que se dieran cuenta. ¿No es fantástico? Encargué cajas de por vida. Y también compré acciones de la empresa, pero eso no es relevante. Y es, amigos, esa es la trepidante historia de cómo ahora soy rubio. Nah. En realidad es que me estoy decolorando el pelo. Y bueno, espero que os haya gustado esta trepidante aventura. Si es así, dadle like y si no, también. No os olvidéis de compartir este vídeo por todo el mundo para que todos aquellos clientes de Mercamona tengan cuidado por las noches. Dejadme en los comentarios qué pensáis de esto. ¿Qué pensáis que voy a hacer con mi pelo? Porque esto es solo una transición. Y si vosotros habéis cambiado el color de vuestro pelo alguna vez, me resultó un tema muy interesante. Pasaos por la cajita de descripción. Como siempre, no os olvidéis de suscribiros. Porque, por favor, o sea, tenéis que estar suscritos a este canal. Nos vemos la semana que viene, el domingo que viene, a eso de las cuatro y media, como siempre. Y... ¡Hasta adiós! ¡Hasta adiós!